Bueno, es que lo que se depuraba, lógicamente, y se van a depurar en esta comisión, son responsabilidades exclusivamente políticas, pero sí es muy importante porque hemos visto muchos casos, por ejemplo, en otros gobiernos, es la primera vez que tenemos un presidente del gobierno que su mujer está imputada. Esto es un caso insólito en las democracias europeas y occidentales, en este caso, y hemos visto como en otros países rápidamente se toman responsabilidades políticas con la sola publicación de un escándalo en la prensa, sin necesidad de ir más lejos. Es más, hubo un ministro alemán que tuvo que dimitir porque copió parte de su tesis, caso que es de Pedro Sánchez, sin embargo, Pedro Sánchez se ha atrincherado en el poder, se atrinchera en la situación absolutamente poco decorosa, incluso con ribetes de delito penal de su mujer e incluso de su hermano. Pero es que, claro, eso demuestra un poco la excepcionalidad del momento a que estamos asistiendo. Y esta comisión de investigación de la Comunidad de Madrid tiene interés en el sentido también, no solamente porque ese silencio efectivamente ha sido bastante explícito por parte de Begoña Gómez, sino por los testimonios tanto de la interventora como del propio rector de la Universidad Complutense, en el que no ha sabido responder a alguna de las preguntas claves, dada la situación de excepcionalidad de una cátedra y de unos másters que la propia Begoña Gómez, dada su falta de cualificación y, digamos, de titulación, no podría asistir ni como alumna de los mismos. Esa es una situación que no ha podido justificar el propio rector en el interrogatorio que han hecho las fuerzas políticas representadas en la Asamblea de Madrid.